Teodora del Carmen Vázquez, la salvadoreña acusada de homicidio agravado por haber abortado espontáneamente a su bebé, fue condenada en 2007 y tras haber pagado 10 años de cárcel, ahora deberá cumplir 20 años más. El juez de la causa en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador ratificó la sentencia de 30 años de prisión, desvaneciendo sus esperanzas de quedar en libertad luego de haber adelantado diligencias para disminuir su pena. La mujer fue víctima de una violación y quedó embarazada, ha jurado que no se provocó el aborto y la defensa ha comprobado que la pérdida del bebé fue de forma espontánea, para lo cual presentaron detalles de la última autopsia hecha por un médico guatemalteco que revela que la bebé nació muerta, víctima de asfixia perinatal, por lo cual se descarta que ella misma se haya provocado el aborto. Con lo cual se confirma la versión que ella dio el mismo día del hecho, asegurando que se sintió mal con dolores, que identificó como dolores de estómago y al sentarse en el baño sintió que algo se desprendió y se desmayó. La bebé fue encontrada muerta en el sanitario, en lo que consideran se trata una emergencia obstétrica que provocó un parto extrahospitalario. Amnistía Internacional condenó la decisión considerando que es una tragedia judicial e instó al gobierno de El Salvador a revisar sus leyes para regularizar los derechos de las mujeres. En El Salvador la ley prohíbe toda forma de aborto y lo castiga con hasta 30 años de cárcel. Organizaciones internacionales y otros movimientos salvadoreños han reaccionado a la ratificación de la sentencia contra esta mujer.